Vamos a poner los pies juntos, si están y pueden ponerse de pie, si no sentados, espalda recta. Si están sentados pongan las manos sobre sus rodillas, separen sus pies y rodillas a la anchura de los hombros. Si están de pie, solo dejen colgar los brazos a los costados. Si tienen que estar acostados, manténganse de preferencia boca arriba y si no pueden, como estén, no importa. Dirijan su vista hacia el frente, como si pudieran ver el horizonte y más allá de él, el punto más lejano en el infinito, a la altura de sus ojos. Recojan su atención a través de sus ojos y todos juntos los cerramos. Cerramos nuestros ojos para observar y escuchar por dentro nuestro cuerpo completamente relajado. Cuanto más relajados estamos, más fuerte fluye el Chi. Es importante que sepan que el Chi no es una energía en la que creen los chinos. El Chi es algo real, tan real, como la electricidad que está permitiendo esta transmisión, como el calor que estamos sintiendo en nuestro cuerpo en este momento y que seguramente estarán percibiendo cómo se incrementa. El Chi se vuelve más abundante en nuestro cuerpo en nuestro cuerpo y de mejor calidad. Cuanto más relajados estamos, más fuerte fluye el Chi. Abriendo las vías, abriendo los conductos, traspasando las membranas, la sangre y el Chi van juntos. Y junto con ellos, la mente. Así, muy relajados. Usen su mente para pensar claramente hasta sentir la cabeza toca el cielo, los pies firmes en la tierra. Contraigan suavemente sus esfínteres y relajen su entrecejo. Conecten con su gratitud. El cuerpo se relaja, la mente se expande. Respeto por fuera, serenidad, por dentro. El corazón puro como agua cristalina. La mente solo está en lo que estamos haciendo. Pensamos en el cielo infinito. Arriba. Físico, real. Lo observamos con nuestra atención. Sabemos que está ahí. Y pensamos en nuestro cuerpo por dentro. Todo nuestro ser en perfecta armonía. Todo nuestro ser en perfecta armonía. No se preocupen por creer o no creer por si es o no posible. Solo usen su mente eficientemente para pensar hasta sentir. Todo su ser en perfecta armonía. Lo que eso signifique para ustedes. Y en esta condición vamos a llevar a nuestro cuerpo a una mayor relajación. Por favor, si alguien siente mareo, siente que se va a caer, acuéstese y continúe practicando acostado. Vamos a hacer que nuestra mente viaje por el interior de todo nuestro cuerpo como un mensajero de amor, de respeto y de muy buenas noticias. La cabeza se relaja. En el interior de la cabeza y el cuello, todo tejido, todo fluido, se relaja. Incluyendo el cerebro, el cerebelo, ojos, nariz, boca, dientes. Oídos, glándulas, glándulas, ganglios, huesos y conductos de cualquier tipo. Todo, todo en la cabeza y en el cuello, se relaja. Todo en el pecho y la espalda se relaja. Todo tejido, todo fluido. Todo, en esa zona de nuestro cuerpo, se relaja, incluyendo columna vertebral, médula espinal. Todos los huesos, en esa zona, costillas, homóplatos, esternón, clavículas. Oídos, ganglios, glándulas, glándulas, en el interior del busto, pulmones. Ponemos especial atención dentro de nuestro pecho, nuestros pulmones y todas las estructuras relacionadas con la función respiratoria de nuestro cuerpo. Sintiendo una sonrisa. Desde una gratitud por permitirnos esta forma de comunión trascendente que es nuestra respiración, que es nuestra posibilidad de compartir con todos los demás seres vivos un mismo aliento, un mismo aire, un mismo viento. Relajamos nuestro corazón y nuestro diafragma. Relajamos la cintura y las caderas. Todo tejido, todo fluido en cintura y caderas. Todo. Se relaja. Estómago. Intestino delgado. Intestino grueso. Hígado. Vesícula. Páncreas. Vaso. Riñones. Vejiga. Tracto urinario. Aparato reproductor. Aparato reproductor. Manteniendo esfínteres suavemente contraídos. Sentimos. Todo en la zona de cintura y caderas por dentro del cuerpo. Relajarse. 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 La mente manda este impulso, este mensaje amoroso, respetuoso. Estoy. Duy. Fan. Song. Ambas piernas y pies. Y también ambos brazos y manos se relajan por completo. Todo tejido, todo fluido en nuestras extremidades, desde el centro de los huesos hasta los vellos de la piel, todo se relaja por completo, todo el cuerpo y todo nuestro cuerpo y nuestra mente se relaja, se relaja, se relaja. Todos juntos concentramos nuestra atención en el interior del cuerpo, entre el ombligo y la baja espalda y cubrimos nuestro ombligo con los centros de las palmas alineados, mujeres con la derecha primero, hombres con la izquierda, simplemente observándonos en silencio, disfrutándonos, tranquilos, respetuosos y en silencio. Ese espacio físico entre nuestro ombligo y nuestra baja espalda, ahí está nuestra mente, tranquila, simple, en paz. Deslizamos las manos, relajando brazos a los costados, lenta y uniformemente abrimos los ojos. Muy bien. Con muchísimo amor me despido y los invito a que, si pueden, como pueden, no solo traten de estar bien ustedes, sino también busquen la forma de ser de servicio, recordando que ser de servicio no es sinónimo a ser de sacrificio. A veces hay que hacer sacrificios, pero son dos cosas diferentes. Bendiciones. Junio Alictón. Junio Alictón. Junio Alictón. Junio Alictón. Gracias por ver el video